La varita mágica. Cuando la varita de Lionel Messi toca a una persona, esa persona a partir de allí cambia su vida. Esta es una de las historias virales del fin de semana. La conocimos el fin de semana, en realidad lleva algún tiempo de desarrollo. Guillermo, dueño de un emprendimiento de parrillas. De golpe abre Instagram. ¿Viste cuando en Instagram tenés una notificación dentro de mensajes? Bueno, y el mensaje que apareció fue el que te vamos a mostrar ahora. Hola, hace poco un amigo te compró una parrilla y se la mandaste a Miami. Quería ver si podía pedirte una más grande y mandarla al mismo lugar. ¿De quién era el mensaje? Me muero. De Lionel Messi. Pero yo me hago el desmayo, yo no sé si usted... Sí, bueno, Guille quedó paralizado. Guille, el dueño de un emprendimiento, quedó paralizado. Le comentó que su mujer y sus hijos también lo estaban de esa manera, que no sabían qué decirle, que se le iban a preparar, que le iban a enviar a Miami, iban a hacer lo que Leo quisiera. A partir de allí, y ahora quiero mostrarte un par de videos de cómo ellos contaron la historia. A partir de allí su vida cambió. Porque empezaron a tener más ventas, porque esa parrilla empezó a pedirse mucho más, porque cualquiera de ustedes puede comprarla, la parrilla del Capi, del Capitán, la parrilla de Leo Messi. Después de ese mensaje, Antonella Rocuzzo comenzó a dialogar con Guille y empezaron a hacer ese intercambio que terminó con esa parrilla en Miami. Y con una historia, no es la primera vez que sucede. ¿Te acuerdas con unas sandalias? ¿Cuáles? Sí, unas chancletas, unas chanclas. Chanclas, sí. Sí, como quieras llamarlas, de la selección. Pero en ese caso, los de las chancletas habían hecho una edición especial con los colores de la selección. Se las habían mandado a Messi, Messi se copó, se enganchó, le pidió más, se viralizaron y ahora hay de todos los clubes de esas chanclas. Esto fue diferente, fue el propio Leo el que lo contactó. Mirá, estas son las parrillas que le enviaron. Esta es la que pidió Leo, una parrilla grande, quería tener allí en Miami y esta es la que le mandaron de regalo. Una parrilla. Calculo que le mandaron las dos de regalo, pero esta es la que le enviaron de adicional. Una más chiquitita, ahí está. Esta es la que pidió y esa es la que le mandaron y le mandaron las dos. Te hace lazado solo eso. Desconocimiento brutal. Es como una ruedita, perdón. Una ruedita para moverla, tiene los nombres, mirá, tiene los nombres de Antonella, Ciro, Mateo, los hijos de... Pero vos vas con... de verdad lo que... Claro, como un bebé lo llevas en el carrito. O te subo la otra al baúl del auto, che, te hago asado en tu casa. Súper portátil. Lo que pasa es que nunca fue de camping, Mercedes. En los últimos tiempos se pusieron muy de moda los asadores. Una nave y la nave. Que también tienen ruedas, que los podés mover. Esta es una parrilla portátil para mover a un rinconcito, habilitar. Yo conozco el tambor, ese tambor. Ahora tenemos una foto también con algunos detalles para que veas. Tiene las tres estrellas de la Argentina. Mirá, ahí está. Las tres estrellas a Messi celebrando. Todo, todo. Los nombres, Antonella, Ciro, Tiago y Mateo. Los tres hijos y la esposa de Leo. Y tiene, mirá, medidor de temperatura y la bandera argentina, por supuesto. Y el 10 de Leo Messi. Esta parrilla es una adicional a la que había pedido Leo. No quiero meterlo a Carole. ¿En la parrilla es a gas o a carbón? No, carbón, mirá. Bueno, acá está la clave. Por eso Messi la tiene que pedir acá. Carbón, porque no se hacen allá. Ya tiene... No es tan común en Estados Unidos, me ha pasado aquí viviendo. No, no, sí, sí, hay. Ay, pero no es tan común, allá te las hacen a gas. Bien, Messi, o sea, Messi quiere asado de carbón. Mirá, 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 mirá. Fabi, lo que preguntabas vos, se abre ahí, ahí tenés el espacio para el carbón. Perfecto. Ah, muy difícil. A mí me da bien la mente en el carbón. Para una familia chica, no, no, te entra mucho también. No, no, por eso. La que pidió Leo, la que pidió Leo es la grande. Esta se la mandaron como una adicional porque es la personalizada. Es el sidecar de la familia, claro. A final es Antonella cargando el cooler, no sé cómo se dice, la heladerita, con el hielo, le metés todo en el baúl, los pibes, los dos, las rocas. Pero es que no lo hacen, que es que Messi y Antonella... Perdón, una de las cosas que destacó Guillermo del emprendimiento es que la humildad con la que tuvo ese vínculo, está bien, es lo que tiene que suceder, pero a veces suena extraño que a una de las personas... Y se la deben haber querido regalar. Sí. Y realmente el tuyo esto lo había pagado. Mucha, mucha... Sí, la verdad que no necesita... Aprenda, pero... Lo había pagado. A mí me dijeron que... Igual, como dijimos, la varita mágica hace que esta, estás viendo esta parrilla, ahora se vende, es una de las más buscadas y el emprendimiento tuvo un crecimiento exponencial. Así que, más allá de pagarle o con dinero, que es lo que vale, pagó también con esa visibilidad. Totalmente. Sí, como la mandó. Totalmente. A mí me dijeron igual que Messi pidió pagarla en cuota. Para el que vive en Estados Unidos, esto, el argentino que vive, le van a comprar... Abre un mercado. Totalmente. La parte espectacular porque esa que sacó con los detalles de Messi, es la que ahora va a explotar. Todo el mundo va a querer. Es la parrilla del Capi. Ya tiene precio y todo, ¿eh? 650 mil pesos la parrilla del Capi. ¿Con el envío a Miami? No, no, no. No. ¿Con el envío a Borrini? Pará, 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 pará. Para que vean que nuestras convicciones duran un minuto. Pará, 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 pará. Como siempre, como siempre decimos acá, Detroit 1650. A nombre de Fabi en su efecto... Ah, no, hombre, yo aclaro una cosa para el equipo nuevo. Yo no me llevo el helado, yo lo comparto. Hay un caso de una... Hipercelerite. No en este canal que, ¿sabés, no? Se llevó el helado. El helado te lo traen. Cuando arranca un programa, pasan dos horas, el helado está derretido. ¿Qué te vas a llevar? El helado cuando llega lo compartí con todos los compañeros Otra, otra, la picada La picada La picada es para compartir Este canal es muy solidario Siempre se comparte Y vamos a seguir siéndolo, no vamos a cambiar esta política